La primera actualización de esta temporada de Fortnite está a punto de llegar y junto con esto también se van a agregar a nuevos superhéroes que son amigos de Yonesee, los cuales una vez más van a regresar a la isla de Fortnite para poder salvarnos del Dr. Doom. Pero primero tienes que entender quiénes son los amigos de Yonesee, evidentemente creo que el que todos conocemos es a Iron Man, ya que prácticamente Iron Man llegó en el capítulo número 2 para salvarnos de Galactus, pero hay un amigo misterioso del cual pocas personas están hablando y que de hecho vamos a tener unas armas míticas increíbles de este personaje. Y es que estamos hablando acerca de Shuris, la cual también es amiga de Yonesee, pero ellos dos tienen una historia bastante importante, ya que ellos dos tienen una historia de amor que solamente el 0.16% de las personas que juegan Fortnite la conocen. Pero no te preocupes, presta atención porque ahora tú la vas a conocer. Y es que esto es algo que está preocupando a toda la comunidad de Fortnite, porque como sabemos ahora mismo Yonesee y Hope pues básicamente son novios, por así decirlo, y es que seamos honestos, ellos dos lucen bastante bien. Pero en el pasado Yonesee tuvo un romance secreto con Shuri, y es que en los cómics de Marvel de Fortnite hubo una vez en donde estos dos estaban haciendo una fogata. En ese momento se pudo observar a Shuri y a Yonesee pues bastante interesados los unos a los otros, hasta que llega el momento en el que Shuri le dice a Yonesee que ella se va a dormir. Pero antes de irse le dice a Yonesee, Si no puedes dormir señor Yonesee, venga a buscarme y podemos hablar un poco sobre el Omniverso. Y obviamente Yonesee no dejó pasar esa oportunidad y le dijo, Eh, claro, puede que vaya. Después voltea nuevamente Shuri y le dice, Se lo digo con intereses puramente científicos, por supuesto, no se haga de la idea equivocada. En ese momento entra Spider-Man y le confirma a Yonesee que eso era claramente un coqueteo, y que ella quería tener básicamente una aventura con Yonesee. Y cuando Yonesee está a punto de ir con Shuri porque ya no se aguantaba las ganas, literalmente Spider-Man lo detiene y le dice, Espera, recuerda que eres un hombre casado. En ese momento Yonesee recapacita y decide mejor no ir con Shuri, ya que también en ese momento se confirma que Yonesee tuvo una familia solamente que ahora mismo está muerta. Y pues Shuri obviamente se fue bastante triste, pero entre ellos dos acordaron que quizá pudieran intentar algo, pero Yonesee le dijo que quizá en otro momento o la próxima vez que se vayan a encontrar. Y misteriosamente en esta temporada número 4 se acaban de volver a encontrar desde esa última vez. Ah, y también casi lo olvido, en esa fogata también estaba la imaginada y Wolverine, y ellos dos no se aguantaron las ganas e hicieron esto. Pero como te diste cuenta, Yonesee ya conoce a un par de Avengers, y estos van a ser muy importantes, ya que ahora mismo ya está disponible la parte 2 del modo historia de Fortnite, la cual se llama Héroes Reúnanse. Y la primera misión que tenemos que hacer es básicamente venir a esta posición, en el castillo del Dr. Doom, y examinar sus baúles secretos, los cuales los vamos a encontrar aquí, ¿ok? Tenemos que examinar esta cosa, así que examinamos, en el cual Yonesee nos va a decir cosas muy interesantes. ¿Encontraste algo interesante ahí? ¿Quizá algún manifiesto de carga? Si Doom está construyendo una nueva armadura, tiene que estar enviándose los materiales a sí mismo. Si esos envíos tienen un registro en papel, podemos usar esa información para encontrar a Doom. Y si encuentro a Doom, será una preocupación menos para Hope. Entiendo. Liderar a los defensores de la realidad es agotador. Tiene todo un ejército de su lado. Incluso algunos Avengers. Está preparada. Lo tiene que decidirse. Y tal vez encontrar más tiempo para ver el futuro con su amiga Espectro de Agua, experta en profecías. En mis tiempos, hacíamos este tipo de cosas con solo una banana y creo que una bola de nieve iracunda. ¿Cómo cambian las cosas? Como acabas de escuchar, básicamente ahora mismo estos tipos están tratando de encontrar a el Dr. Doom. Ya que seguramente una cosa que tú no sepas, es que ahora mismo no sabemos dónde se encuentra el Dr. Doom. Y es que seguramente tú seas uno de los muchos que piensa que el Dr. Doom es básicamente este tipo. Pero déjame decirte que no. Ya que este es Doombot, como lo podemos observar allá arriba en donde aparece su vida. Y es que esto es algo que está confundiendo a muchas personas de la comunidad de Fortnite ya que no conocen la historia del Dr. Doom. Y es que originalmente el Dr. Doom en los cómics de Fortnite se vuelve muy profesional en crear robots que parecen humanos reales. Es por eso que el Dr. Doom que nosotros podemos ver en el castillo de Doom en realidad no se trata del Dr. Doom, sino que simplemente es un robot creado por él. Es por eso que ahora mismo en estas misiones, Jonesy y Hulk están tratando de encontrar en dónde se encuentra este tipo. ¿Dónde estará el verdadero Dr. Doom? Porque sabemos que él está planeando algo grande. Es por eso que en la segunda parte de esta misión nos manda directamente a esta posición en donde vamos a poder observar que el Dr. Doom está planeando algo. Y por eso en esta misión tenemos que eliminar a estos tipos. Así que los eliminamos rápidamente. Y listo. Una vez que lo hemos eliminado vamos a poder observar aquí cómo hay como una especie de iPad. Así que la recogemos. Y vamos a poder ver un texto de Jonesy que dice, interesante, voy a examinar este iPad. Básicamente lo que tenemos que hacer es recoger, por ejemplo, esta cosa y nos menciona Jonesy Oh, ¿puedo tomar esto prestado? Y después de tomar esas cosas tenemos que venir aquí a hablar con Máquina de Guerra. Supongo que posiblemente sea para reclutarlo y que nos ayude a luchar contra el Dr. Doom. No lo sabemos. Vamos a descubrirlo ahora mismo. Echamos un vistazo a las notas que encontraste sobre los secuaces del Dr. Doom. What did you think? Eh, hermano, Fortnite se le olvidó aquí traducir bien, eh. Pero bueno, está incorporando las piezas de la caja de Pandora a su nueva armadura. Vamos a necesitar todas las ventajas de combate posibles. El equipamiento está listo. Te sugiero que empieces a practicar. Hermano, ¿de qué tipo de piezas están hablando? Y es que, hermano, ¿no te has puesto a pensar que posiblemente Hop y Jonesy estén tratando de construir alguna especie de robot gigante para luchar contra el Dr. Doom? Pero bueno, la siguiente parte de la misión es básicamente hacer daño mientras utilizamos los propulsores de Máquina de Guerra. Así que vamos a hacerlo. ¿Cómo va la búsqueda del tirano de metal? Justo como profetizaste. ¿Tan mal? Exageré para darle un efecto dramático. ¿Regresaste? ¿Viste algo nuevo? ¿Tal vez una forma de derrotar a Doom? Vi algo nuevo. Un aliado felino. Un plan astuto. Una victoria disfrazada de derrota. ¿No tienes nada más? Por favor, necesito hacer esto bien. Hemos tenido esta conversación muchas veces. Hija mía, tienes todo lo que necesitas. Bien, si alguien me necesita, estaré en la sala de guerra examinando la información. Ok, chicos, y como acabamos de escuchar, este es uno de los audios más importantes que vamos a tener en toda esta temporada. Y es que volvimos a escuchar por fin a El Oráculo. Y algo que nos menciona El Oráculo es que ella acaba de ver a un aliado felino. Y precisamente la parte del inicio de este video era importante para que entendieras lo siguiente. Posiblemente el aliado felino a la que se refiere El Oráculo quizás se trate de Shuri ya que básicamente es Pantera Negra. Entonces, podríamos decir que ella es un felino. Y como sabemos ahora mismo, Hop está tratando de reclutar a algunos Avengers. Así que podemos decir que evidentemente Shuri nos va a ayudar en el futuro. Y más si pensamos que Shuri, pues evidentemente ya conoce a Yonesi. Porque como te lo mencioné en este video, estos dos estaban a punto de investigarse el agujero negro. Y no me refiero al agujero negro que tuvimos en el capítulo número 1. La siguiente parte de la misión es básicamente eliminar a oponentes pero con esta cosa de máquina de guerra. Así que simplemente utilizamos el artefacto de máquina de guerra y los vamos eliminando. Ahí Yonesi nos dice Tengo que conseguirme uno de esos. Y sí hermanos, es que el armamento de máquina de guerra está bastante roto. En eso yo estoy de acuerdo con Yonesi. Y por último tenemos que venir aquí a hablar con el Capitán Yonesi. Encontramos al aliado felino del oráculo Shuri vino a verme esta mañana. ¿Qué? Yonesi le está haciendo infiel a Hoppe. Vamos a preguntarle qué le dijo Shuri. Tiene un plan para acabar con el Doombot favorito de Doom. Todavía tiene que darme más detalles pero si logramos acabar con ese robot podríamos estar cerca de encontrar a Doom. ¿Cómo que Shuri vino a verte esta mañana? ¿Crees que soy estúpida? Estoy hablando como si fuera Hoppe, ¿ok? No crean que soy del otro bando. Hermano, no lo puedo creer directamente ellos en los cómics como te lo dije en el inicio de este video dijeron que harían cosas malas para adultos la próxima vez que ellos se vieran. Y ahora Yonesi me acaba de decir que Shuri vino a verla esta mañana. Capitán Yonesi eres una infiela. Te voy a matar perro. Vámonos, muere, muere. Yonesi no mereces una mujer como Hoppe. Ok, demonios, Yonesi, ¿sigues vivo? Pero bueno chicos, después de que se me haya caído el héroe que era Yonesi pues misteriosamente vamos a poder escuchar el siguiente audio de Yonesi hablando con la oráculo y es que ella le va a decir lo siguiente. Caray, que hago a fiestas. ¿Quieres aguar la fiesta de verdad? Puedo predecir tu futuro. Oye, eres básicamente un vaso de agua. Cuidado con derramarte. Pero bueno, quiero que prestes atención porque ahora vamos a hablar de la parte más importante de este video y es que en este video aprendiste tres cosas. La primera es que nunca tienes que confiar en Yonesi porque es un infiel y le fue infiel a Hoppe. La segunda es de que ahora mismo Hoppe se encuentra reclutando a algunos Avengers para poder derrotar a el Doctor Doom pero hay un misterio secreto en Fortnite y estás a punto de descubrir qué es esto. Y es que en las últimas semanas muchas personas de la comunidad de Fortnite se dieron cuenta que en esta posición de la balsa hay algo muy extraño aquí y es que si nosotros le prestamos atención vamos a poder observar un bunker secreto y aunque originalmente muchas personas de la comunidad de Fortnite pensaron que simplemente se trataba de decoración pues déjame decirte que todos ellos estaban equivocados. Y es que cuando nosotros caemos en esta posición en la balsa y venimos en esta parte de aquí para pues básicamente entrar a este bunker nos vamos a dar cuenta de algo bastante curioso y es que si nosotros nos acercamos a esta puerta vamos a poder escuchar algo muy 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 aterrador. Escucha. Y es que chicos oficialmente Fortnite está ocultando algo adentro de este bunker y estoy a punto de revelarte qué es. Pero antes recuerda que si vas a comprar cualquier skin en Fortnite me puedes apoyar con el código BOOKS con 3X recuerden no preguntar por qué las 3X pero bueno ahora sí voy a revelar uno de los secretos más grandes que tenemos aquí. La realidad es que los bunkers en Fortnite siempre son muy importantes no entiendo por qué pero literalmente en todas las temporadas de Fortnite y en todos los capítulos Fortnite siempre agrega un bunker. Desde el capítulo número 1 donde pudimos observar en esta posición este bunker después en el capítulo número 2 vimos este otro bunker que tiempo después se reveló que ahí estaban las oficinas de la orden imaginada y pues misteriosamente en el capítulo número 3 volvimos a tener otro bunker y en el capítulo número 4 también incluso la temporada pasada tuvimos un bunker en el cual se liberó a Arma X ya que ahí estaban haciendo experimentos con Wolverine y también con Bananín es por eso que nosotros ahora tenemos esta versión de Bananín pues qué curioso que ahora mismo en esta temporada volvemos a tener otro bunker que buscan revelarnos el verdadero secreto de esta posición la primera teoría es de que ahí se encuentra posiblemente Iron Man ya que como podemos observar en su club de fans ahora mismo lo podemos observar con una nueva armadura la cual es muy diferente a la armadura que lo vimos usar en el capítulo número 2 así que posiblemente aquí adentro se encuentre Iron Man fabricando su nueva armadura pero quiero que le prestes atención a lo siguiente ya que también posiblemente se puede estar escondiendo aquí el verdadero Doctor Doom lo que haría mucho sentido ya que en la balsa vamos a poder encontrar a Emma Frost y evidentemente chicos arriba de la balsa hay varios secuaces del Doctor Doom por lo que posiblemente el Doctor Doom simplemente se esté refugiando adentro de este bunker pero la tercera opción es la que me parece más real ya que en el universo de Marvel hay un personaje conocido como Juggernaut el cual luce así y lo mejor de Juggernaut es que originalmente este tipo es un prisionero y en la balsa podemos observar varias celdas y es que en estas celdas tendrían que estar los prisioneros más peligrosos de Marvel incluyendo algunos super villanos y es por eso que muchas personas piensan que adentro de este bunker se encuentra este tipo básicamente como prisionero esperando a que él no se escape porque si se escapa podría acabar muy mal para el Doctor Doom y es que por el momento como sabemos el Doctor Doom está planeando traer a la vida nuevamente a Galactus ya no me queda más tiempo para hablar acerca de eso pero tengo este video en el cual explico todo acerca del próximo evento de Galactus dale click estoy seguro que te va a gustar